Hoy no más, topa, topa, topa De la sierra El beso fue eso y nada más La ilusión fue la ilusión Por tu adiós me hará llorar Llegaste, entraste a mi corazón Pero eso no te gustó Quieres ser solo una amiga Me contaste de él, yo te conté de ella Ella me ama a mí, yo te amo a ti Y tú lo amas a él No me conformo con ser tu amigo Soy ambicioso y te bendigo Eres probable en esta vida si sigo vivo Tus comentarios de que soy bueno No me incomodan, ni los dijeron Te necesito y no es chantaje No sé si entiendas este lenguaje Estás adherida a mí como un tatuaje Me contaste de él, yo te conté de ella Ella me ama a mí, yo te amo a ti Y tú lo amas a mí, yo te amo a mí, yo te amo a ti Y tú lo amas a él Yo me conformo con ser tu amigo Soy ambicioso y te bendigo Eres probable en esta vida si sigo vivo Tus comentarios de que soy bueno no me incomodan Ni los dijeron te necesito y no hay chantaje No sé si entiendas este lenguaje Estás adherida a mí como un tatuaje No me conformo con ser tu amigo Soy ambicioso y te bendigo Eres probable en esta vida si sigo vivo Tus comentarios de que soy bueno no me incomodan Ni los dijeron te necesito y no hay chantaje No sé si entiendas este lenguaje Estás adherida a mí como un tatuaje No sé si entiendas este lenguaje